¿Qué números dividen a 80? Es decir, 80 es divisible por... Empezamos con el número 1, ya que el 1 divide a cualquier número. Luego está el 2, porque 80 entre 2 también es exacto. Luego también 4, porque 80 entre 4 es exacto, y así. También está el 5, el 8, entre 10 también es exacto. Si lo divides entre 16 también, entre 20 también, entre 40, y entre el mismo número 80. Estos son todos los números naturales que pueden dividir al número 80 de forma exacta. En las pantallas finales que aparecen por acá hay un método para hallar los divisores de cualquier número. O sea, se pueden hallar todos estos números con un procedimiento. ¡Disfrútalos!